Y para los hermanitos, Taza Gómez en Barranquilla Voy a cantar esta canción que es de mi alma Para decirle cuanto por amor se pena Una mujer que me hizo perder la calma No es una rubia, es una linda morena Morena linda, yo por ti linda morena Porque me dieras de tus labios el almíbar En tu ventana cantaría toda la vida Con mi guitarra el requiebro de mis penas Ay que cosa tan bonita Ay que cosa tan preciosa Ay que cosa tan bonita Ay que cosa tan preciosa Su cara suavecita Se me antoja una rosa Su cara suavecita Se me antoja una rosa Vicente López en Cúcuta Grindo Morales en Villavicencio Yonicio Y Maruel Correna Barrio En Bogotá Como te llama Ni siquiera sé tu nombre Tan solo sé que eres una niña hermosa Donde he grabado y embriagados corazones A tus encantos A tus encantos le dedico estas estrofas Si me desprecias el alma me haces pedazo Porque yo soy el que siempre te he querido Tengo que verte suspirando entre mis brazos Lindo capullo del jazmín recién nacido Ay que cosa tan bonita Ay que cosa tan preciosa Ay que cosa tan bonita Ay que cosa tan preciosa Su cara suavecita Se me antoja una rosa Su cara suavecita Se me antoja una rosa Reinaldo Brito En 30 toma razón Y en Uribia Barazaba Mendoza Curiel Y Catucho Baneja Palacio Barazaba Mendoza 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 Gracias.